Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título en el video de hoy señores, yo les voy a estar hablando de lo nuevo en técnicas de cuidado capilar. Vamos a estar hablando del tratamiento lamelar, en específico el de Kerastase, el K-Water. Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que esto de la belleza es un motor que no para, que siempre están buscando e innovando tratamientos. Entonces ha salido esta nueva tecnología o este nuevo tratamiento llamado lamelar que sé que está en Redken, sé que está en L'Oreal y obviamente, como les vengo a hablar, está en Kerastase. Esto es una nueva tecnología que lo que va a hacer es a restaurar tu cabello en segundos. A diferencia de los tratamientos convencionales que necesitan, digamos que varios minutos para su aplicación. Y también estos tratamientos te pueden aplicar lo que es peso a tu cabello por la densidad de los mismos. Esto es una tecnología que es bastante curiosa porque se activa en su contacto inmediato con el agua. También produce, digamos que, una pequeña, o sea, un pequeño calor que es como que sube el calor y baja inmediatamente. Así se lo puedo describir porque es que tú te lo aplicas. Las cientes, o sea, al contacto del producto con el cabello es como que se calienta un poco e inmediatamente desaparece y también, digamos que, crea una especie de espuma. Y esta reacción pasa porque en su fórmula no contiene agua. Lo que contiene es glicol y agentes de cuidado del mismo. Y al contacto con el cabello húmedo, digamos que estos agentes se atieren al cabello, es como que se pegan allí del cabello. Y por supuesto vamos a obtener un cabello protegido contra roturas, suave al tacto, muy ligero y con muchísimo brillo. Además de todo esto, este producto te va a ayudar a fortalecer lo que es el cabello, a rellenar la porosidad del mismo. Y por supuesto, una de las mejores cosas es que previene la resequedad. Como les dije ahora mismo, en el mercado hay marcas como Redken y hay marcas como L'Oreal que los tienen. Yo estuve buscándolo aquí, yo estoy en España, estuve buscándolo por Amazon, lo he buscado por tiendas y señores, yo me he muerto, yo no lo he visto por ningún lado. Si ustedes saben aquí en España dónde lo venden, pues díganmelo porque realmente quería probarlos, digamos que para hacer un video hablando de los tres o de las diferencias que podrían contar en las tres, pero realmente no encontré. Yo el que encontré y lo encontré en Amazon y se los voy a dejar en mi lista de Amazon. Es este que es el Keywater que es de Sebastián, digo de Sebastián, de Kerastase. Como pueden ver allí, esta es la botellita. Lo que pasa es que como es un poco holográfica, pues es bastante complicadito de que se vea. Es un producto, señores, que como pueden ver aquí, viene por medidas. Estas medidas lo que te indica es de acuerdo al largo de tu cabello, cuánta cantidad de este producto deberías usar. Yo como ya lo he usado y no ha sido una vez, pues ahí pueden ver la cantidad de producto que ya yo llevo, digamos que usado del mismo. Pero bueno, antes de hablarles mi experiencia con este producto, les quiero contar de que, es que lo tengo aquí anotado, es que el producto lamelar de Redken, que señores, al final sigue siendo la misma casa. Acuérdense que estas marcas son parte de un imperio y muchas veces te pones a ver y casi que tienen los mismos ingredientes y es lo mismo, lo único que cambia es el nombre de la marca y por supuesto el precio. Entonces dice que el de Redken lo enfocan más para cabellos que ácido de Colorado, ¿verdad? Estos cabellos que usted se va a hacer una mechita, que se quiere cambiar el color del mismo, etc. Pues dice que el de Redken ha sido más enfocado a esos cabellos para que ayude, digamos que a recuperar el cabello del proceso de la decoloración. Y el de L'Oreal lo enfocan más para una rutina semanal. Esto es un producto que recomiendan quizás ponértelo una vez cada 15 días. Hay gente que se lo pone una vez a la semana. Digamos que esto es un tratamiento a profundidad que no hay necesidad de ponérselo todas las semanas. Pero el de L'Oreal digamos que va más enfocado a eso. Entonces yo les voy a hablar de mi experiencia con este que es el K-Water de Kerastase. Este como les digo me aporta todos los beneficios que ya les comenté anteriormente, que me rellena lo que es la porosidad, que me ayuda a mantener el cabello húmedo, no, hidratado. Me le da brillo, me le da suavidad. Señores, hoy es lunes y como ustedes pueden ver yo me lavé el cabello el viernes. Y miren el cabello como lo tengo, miren como está de suave. Se puede ver el brillo, se puede ver lo ligero que está porque el señor está súper súper ligero. Y mírenlo allí. O sea, hace cuatro días que me lavé el cabello y así está. Y fue con este producto. Como ustedes pueden ver es un producto que es súper líquido. O sea, esto es líquido, esto no tiene, o sea, no es denso para nada. Esto para mí es como un emoliente. Yo he usado un producto muy parecido a este, pero digamos que es un poco más denso, que es como un emoliente, que es verdad, que se activa con el agua y que calienta un poquito el cabello y luego digamos que vuelve a temperatura normal, pero nada como el K-Water. Entonces les cuento. Yo lo que hago es me lavo el cabello con mi shampoo normal, mi shampoo Johnson como les he contado en videos anteriores. Ya luego que tengo mi cabello lavado, agarro este producto, te lo puedes echar directamente en el cabello porque viene. Él viene con su tapita, pero también viene con este aplicador. Pues miren, ay, espérate que lo estoy destapando entero, no. Él viene con esta tapita aquí, ¿verdad? Mejor, pues para tú aplicarte directamente en el cabello. Señores, me disculpan la luz que va y viene, pero mi amor, ya estamos entrando en otoño. Te lo pones directamente en el cabello y lo que empiezas es a distribuirlo y a masajearte el cabello con el mismo. Como les digo, sientes el calorcito, ya luego vuelve a la normalidad. Y al masajeártelo, obviamente esto va creando una pequeña suma, no nada relevante. Ya luego esto, que es una de las grandes diferencias, es que esto te lo puedes retirar en segundos. Esto no es para tú dejártelo media hora como yo me dejo las otras mascarillas. Es verdad que hay veces que me lo he dejado media hora y hay veces que me lo he aplicado, me lo he dejado un minuto, dos minutos, y luego me retiro. Y la diferencia no existe. El resultado es exactamente el mismo. Así que con esto no hay necesidad de dejárselo media hora. Mientras tienes este producto, es verdad que tú no sientes el cabello suave. Yo recuerdo la primera vez que me lo puse y yo decía, bueno, mami, esto a mí como que suavidad no me va a dar. Yo de verdad que lo decía, esto suavidad no me va a dar porque yo estaba tocándome el cabello. Y yo decía, es que yo desde que me pongo un producto y siento mi cabello, yo sé si me va a dejar el cabello bien o si no me lo va a dejar bien. Y yo decía, esto, perdí mi dinero, esto de verdad no me lo va a dejar bien. Señores, ya luego de que te lavas, o sea, que te aclaras el cabello. Mi amor, este cabello se convierte en una babita. De hecho, tú te vas pasando, yo me voy desenredando conforme me lo voy quitando, me voy pasando el peine. Señores, una babita. O sea, el cabello se pone de dócil y mansito que yo digo, wow. O sea, es que la primera vez yo decía, este es mi cabello, es que realmente está, pero una babita. Súper, súper, súper suave. Realmente se nota. Ya luego de allí, yo no me pongo mascarilla. Hay gente que dice, bueno, tú puedes aplicar una mascarilla si quieres. Yo realmente no siento la necesidad de aplicarme ninguna otra mascarilla porque mi cabello realmente queda bastante suave. Ya de ahí, yo lo dejo secar al natural. Realmente se nota, es que se nota la diferencia con los otros productos. Tú sientes el cabello ligero. Tiene un olor. Señores, tú tienes un olor. Es que esto huele divino. El cabello huele, es como una mezcla de un olor suavecito, pero como limpio. Es muy agradable el olor que te deja. Muy, muy agradable. Que es una cosa que les voy a decir, con productos convencionales, o sea, no estoy hablando de que las tazas en el Sebastián ni nada de eso, sino con productos en mi rutina anterior. Cuando yo me pasaba la plancha, el olor de esos productos era como que desaparecía por completo. Y con este producto no. Mi amor, ese olor está allí. Eso no se desaparece. Ya de ahí me paso la plancha cuando el cabello está seco totalmente. Y bueno, he aquí el resultado. Un cabello suave, brilloso, súper, súper ligero, porque allí lo pueden ver. Y bueno, yo estoy muy, muy contenta. O sea, este producto, es verdad que no es barato, ¿verdad? No es barato, pero yo creo que es un producto que vale la pena. Yo creo que es un producto que por lo menos una vez al mes es bueno aplicárselo en su cabello. Así que nada, señores. Esta es mi experiencia con el tratamiento en lamelar. Es específico el de Sebastián y el Keywater. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme si conocían este tratamiento. Señores, si saben aquí en España dónde están viniendo el de L'Oreal y el de Redken. Por favor, díganmelo porque yo, mi amor, eso no lo encuentro. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.